¿Qué es el proceso penal? Cumplimos roles. Esto no es una batalla, no es una lucha entre fiscal, defensor, querellante, todo por lo contrario. Considero que todo lo que estamos acá, estamos tratando de buscar la verdad real de cómo ocurrieron los hechos. Voy a solicitar en este momento la absolución de mi defendido por los hechos que tanto la querella como la fiscalía le han enrostrado. Este expediente es nulo desde la declaración de Christian Knack, es totalmente nulo. Y no hay ninguna posibilidad que subsista al test constitucional de la Corte Federal si el destino de este expediente en poco o más tiempo es la frustración de la familia Knack y la tragedia secundaria de estas personas detenidas. Por ser extraños al hecho pido la absolución subsidiariamente en función del artículo 18, 75, inciso 22, 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuarto de nuestro Código Procesal, por el beneficio mínimamente de la duda, la absolución del señor Paz, el señor Godoy, bueno, oportunamente ya pidió. Muchas gracias.